Saúl a Yusay, Saúl a Yusay Déjie má pho g c h n ng a p s e r a s a n a Nang táo ng a Hay pho g nong k k e nang s l nang s o g s a n h nang Pho g ney ngàn pha-p a p a s a m a k h y Oh, s eo n eee ba n a n a Chau s ui d enn dant phanjahn m a n pe n Pong b eh si e a y g o g o g o g ¡Apagando! 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 ¡Pureza! ¡Apagando! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!